Cero complicidad con la trata es una campaña liderada por el Ministerio del Interior que tiene como propósito fundamental hacerle un llamado a los colombianos para que denuncien la trata de personas, un delito que atenta contra la dignidad humana. La trata de personas no distingue edad ni género ni condición social, incluso puede camuflarse en personas cercanas a nuestro círculo social. Por esta razón, cero complicidad con la trata dará a conocer cómo operan los traficantes de personas, cuáles son las señales de alerta y las distintas rutas de atención para reportar un caso de estos ante las autoridades. No denunciar nos hace cómplices. Unámonos para decir cero complicidad con la trata.